Con la abierta traición de Carla Humphrey, una consejera que llegó al INE impulsada y apadrinada por Morena, aunque venía del PAN, aunque venía de un perfil panista, con esa evidente traición, el INE ha reafirmado que rechaza el registro de Félix Salgado Macedonio. En la votación de este martes 13 de abril, hubo una votación dividida de seis votos a quitarle la candidatura a Salgado Macedonio y cinco oponiéndose. No se pudo para Morena, para Guerrero, para Félix Salgado en esta nueva votación en el INE. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole, muchas gracias que están viendo este video. Las invitaciones de siempre a suscribirse al canal, a compartir el video, a darle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias por toda su confianza. Ha terminado, bueno, está en la sesión del INE todavía, pero cerca de las 10 de la noche se ha dado ya la votación en el tema de Félix Salgado Macedonio. Hubo alrededor de cuatro horas, más o menos tres horas y media de discusiones. La gran mayoría de los consejeros tergiversando mucho lo que el tribunal les ordenó de aplicar una sanción menor y finalmente decidieron mantenerse en esta línea directa en contra de Félix Salgado Macedonio. Ocurrió algo bastante interesante en esta sesión. Se dio a conocer por parte de una de las consejeras que se opuso a que le quitaran la candidatura a Salgado Macedonio que en Guerrero ningún partido, ningún partido presentó informe de gastos de precampaña y solo fueron contra Macedonio. Esto implica que hay una parcialidad del INE. ¿Cómo ha sido la votación? Seis votos a favor de quitarle la candidatura a Macedonio por segunda vez, cinco en contra de hacerlo. Los que estuvieron en contra fueron los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz Saldaña, Uquip Espadas, estuvo también Norma de la Cruz y Martín Fass. A favor estuvieron el grupo de Lorenzo Córdoba, que es Ciro Muragayama, el propio Lorenzo Córdoba, Diana Rabel, Jaime Rivera, Claudia Zavala y hubo un voto decisivo, el de Carla Humphrey. Carla Humphrey es un personaje que creció mucho a la sombra del PAN, trabajó mucho en los gobiernos del PAN, del Partido Acción Nacional, ligada a Roberto Gil Suárez, a ella y ella estuvo muy ligada siempre al PAN, pero en la designación del Consejo General del INE, el año pasado, tuvo padrinazgos al interior de Morena que le permitieron llegar a esa posición. Se esperaba que Carla Humphrey iba a ser, pues digamos, una pieza importante para que el INE volviera a la neutralidad, volviera al punto medio, pero en esta decisión ha ido a favor de Lorenzo Córdoba de Ciro Muragayama. Una decisión bastante controvertida porque ella fue el fiel de la balanza, ella es la que inclinó al final si iba, si pasaba o no la candidatura de Félix Salgado de Macedonio. Este es el momento en el que votaron, vamos a verlo. Consejera Adriana Favela, en contra. Consejera Martín Fas, en contra. Consejera Carla Humphrey, con el proyecto. Consejero Ciro Murayama, a favor del proyecto. Consejera Daniela Ravel, a favor. Consejero Jaime Rivera, a favor. Consejero José Roberto Ruiz, totalmente en contra. Consejera Claudia Zavala, a favor, secretario. Consejero Presidente Lorenzo Córdoba, a favor. Es aprobado, como bien en el proyecto, por seis votos a favor, cinco votos en contra. Ahora someto a su consideración. Una votación dividida en el INE. Al empezar en la primera ronda, Lorenzo Córdoba respondió que no se iban a dejar intimidar por Morena y por estas advertencias de Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver parte de lo que decía este impresentable de Lorenzo Córdoba. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dije hace diez días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan, les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. Pues ahí está lo que decía Lorenzo Córdoba. El representante de Morena les dijo que se estaban excediendo y retirarle la candidatura por 19 mil pesos. Esto es lo que decía el representante Morena. Todo eso ustedes no lo valoran. El decir o el pretender cancelarle a Morena la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por 19 mil 872 pesos, presidente Lorenzo Córdoba, es vergonzoso. Y lo llevará usted en la historia y cargará usted en la historia con este hecho porque es inadmisible, insostenible, desproporcionado, ilegal, absurdo que por esa cantidad ínfima pretenda cancelar una candidatura a un candidato de un partido político solo. Esto no se ha acabado. Pero la verdad es que Morena va a recurrir de nuevo al tribunal electoral para hacer valer sus argumentos y decirle el INE no te hizo caso finalmente en lo que decías. Esto es una de las cosas que está ocurriendo. Y la otra es la de la movilización social. Félix Salgado había dicho por la tarde que si el INE les quitaba la candidatura, Guerrero se va a movilizar. Si el Consejo General del INE aprueba quitar la candidatura, el pueblo de Guerrero se va a movilizar, advirtió Félix Salgado tras haber entregado 20 mil pesos en la oficialía de partes del INE. Él dijo que era la devolución de lo que aparentemente gastó en pre-campaña. Salgado Macedonio subrayó que si se le niega nuevamente la candidatura, irá otra vez a impugnar ante el tribunal electoral. Y si no hacen caso, nos vamos a organizar al pueblo de Guerrero, nos vamos a movilizar. Ellos piensan que somos violentos, pero somos de Guerrero donde la patria es primero, fue lo que declaró Félix Salgado Macedonio. Un aspecto importante que estaba dando a conocer una consejera, que es Norma de la Cruz, me pareció bastante interesante, porque de pronto te permite ver que hubo parcialidad del INE. Esta consejera estaba revelando en la sesión que nadie entregó informes, pero solo fueron por Félix Salgado Macedonio. Interesantísima revelación, vamos a verla. Una otra cosa. En relación con las personas registradas como candidatas a la gubernatura en el estado de Guerrero, por varios partidos políticos, la única persona, Ambrosio Guzmán Juárez, de Abreo de Sociales Progresistas, fue ella la única persona que presentó su informe de pre-campaña. De ahí en fuera, todos los demás, de la coalición Juntos Haremos Historia, de Movimiento Ciudadano, del PRI, PRD, del PAN, del PES, de Fuerza por México, y obviamente de Morena, no presentaron informe de pre-campaña, y tienen ahorita una candidatura. Entonces, siguiendo lo que dice la sala superior, entonces la conclusión que tendríamos que llegar es que tendríamos que iniciar un procedimiento oficioso, obviamente, para entonces verificar que estas personas no presentaron su informe de gastos de pre-campaña y entonces llegar a la conclusión de cancelarles el registro. Y lo mismo sucede... Muy interesante lo que decía la consejera, él inactuó parcialmente y queda demostrado por los propios consejeros. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias!